Mami Abro los ojos y sigo en el camión Busco rápidamente a mi muñeca de trapo que me acompañe en este viaje Puedo ver distintas caras con los pequeños rayos de luz que entran por las paredes del camión Niños de mi edad, muchos con sed, otros llorando y otros dormidos También hay adultos, pero ellos me dan miedo El camión se mueve mucho ¿Dónde estaremos? Se detuvo ¿Qué pasa? Abren la puerta, me ciega la luz Abajo, indios Nos gritó el señor que conducía Bajé y no supe qué hacer No sabía dónde ir Ni en dónde quedarme No me quiero perder, quiero a mi mami, pensé Luego decidí caminar con un grupo donde iban más niños y dos adultos ¿Migración? Yo no conocía qué era eso Pero uno de los señores nos lo explicó Él dice que es cuando un grupo como nosotros se va de su casa a otro lugar donde tendremos mejor calidad de vida No sé lo que es calidad de vida El pueblo donde nací es muy pobre y no hay comida, trabajo ni escuelas para estudiar Yo solo quiero ver a mi mami otra vez ¿Y por qué ustedes están migrando? Pregunté El señor me dijo que quería otro trabajo Un chico mayor que yo me dijo que quiere mejores oportunidades Y otro niño me dijo que nadie lo quiere donde vive y que son muy malos Corran ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Tengo miedo Corrí detrás de ellos y llegamos a un lugar donde nos escondimos Ya era tarde y no salíamos de ahí ¿Nos vamos a quedar a dormir aquí? Me curruqué en un lugar y me empecé a quedar dormida Tenía hambre y frío Sentía que mis manos se congelaban Necesitaba un abrazo Desperté asustada Alguien me estaba tocando Era un señor Me paré rápido y me moví con uno de los otros niños En cuanto vi que el señor se volvió a dormir Me quedé dormida yo también Me despertó otro niño y me dijo que era hora de irnos Me levanté y me sacudí Caminamos de nuevo hacia Hacía mucho calor y cada vez que estábamos más cansados Los adultos nos apresuraban y nos jalaban para caminar más rápido ¿Por qué caminan rápido? Le pregunté a un adulto que me dijo que lo de la migración Porque si nos agarran ya valimos A ustedes porque no les pasan tantas cosas Pero a nosotros nos va como en feria ¿A qué se refiere? Pues sí mi niña A ti te agarran, te llevan a un lugar donde te identifican Ven si tienes familia Y si no Pues se meten a los albergues Donde te apoyan fundaciones como Naurincef O esas cosas Y ya ven si te regresan a México Sigo corriendo con todas mis fuerzas Y con miedo de voltear y descubrir que nos han alcanzado No quiero que mi sueño de reencontrarme con mi mamá se rompa Después de un rato parece que el peligro ha pasado Tengo sed y la botella que comparto con otros niños está casi vacía No hablo mucho con ellos Y esa ocasión me extraño mucho a Nati Ella era mi única amiga La conocí mientras viajábamos en un tren grandote Nati me dijo que venía a Estados Unidos para conseguir trabajo Sin embargo prefirió quedarse con otros señores Que les asegurara mucho dinero a cambio de vender dulces y huevos para adultos Ella no me dejó quedarme a su lado Me dio un fuerte abrazo y me prometió que nos volveríamos a ver Espero que esté bien Seguimos caminando hasta que veamos a lo lejos unas luces que se mueven rápidamente Todos los señores grandes corren y se emocionan Hemos llegado al autopista donde nos recogerán y llevarán a nuestro destino final Al llegar un hombre grande nos grita que debemos pagar más dinero para subir a su camioneta No lo entiendo Se supone que mi mamá me había pagado el viaje completo Afortunadamente tengo los ahorros de mi abuelita que me dio antes de partir Lo saco de mis bolsillos de mi chamarra y comienzo a contar No me alcanza y empiezo a sudar de nervios Los señores me dicen que con el dinero que les doy Solo me pueden llevar a un lugar donde me darán trabajo y podré juntar lo del rescate Y podré juntar lo restante Tengo miedo de quedarme sola en la calle y acepto Rápidamente subimos a la camioneta Y me recuesto en un pequeño rincón Trato de dormir a pesar de que el frío y el hambre me lo impiden No entiendo cuánto tiempo ha pasado para que la camioneta se detiene Y el señor me dice que es hora de trabajar Otros tres niños salen conmigo Y nos acercamos a un grupo de hombres platicando Un señor con sombrero y fina ropa nos dice que nos dará alimento Nos dice que nos dará alimento, dinero y ropa si cumplimos sus órdenes Todos aceptamos Ha pasado mucho tiempo desde que estoy aquí Mi trabajo es recolectar los pequeños frutos que salen del campo Varios niños y mujeres trabajan en el lugar Las señoras son muy amables Y nos han explicado que los migrantes en Estados Unidos no son queridos Que los policías nos maltratan Y que estamos siendo explotados Sin embargo Siempre termino diciendo lo mismo ¿Es esto o seguir sufriendo sin comida y dinero en México? No he juntado mucho dinero para Pero espero pronto poder comunicarme con mi mami La extraño ¿Me estará buscando? ¿Se acordará de mí? Escóndense todos Agarren sus cosas y busquen un lugar seguro Ya llegaron Nos dice una señora Todos tenemos miedo La migra ha llegado Mi sueño nunca se cumplirá Mi sueño Hopefully no Mi sueño nunca se cumplirá Una región Están Mi sueño nunca se cumplirá Mi sueño ni Tenta Tenta Amén.